Hola de nuevo familia de What's New. Como recordaréis hace unos días hicimos un pequeño recopilatorio sobre los mejores emuladores para Android de consolas como la Game Boy o la Nintendo 64. Pues bien, hoy vamos a enseñaros cómo instalarlos de forma fácil y sencilla para que os podáis viciar todo lo que queráis. Lo primero que tenéis que hacer es elegir el emulador de la consola a la que queréis jugar y buscarlo en la Google Play. Una vez descargado, si abrís la app, por lo general veréis que se os abrirá o bien una serie de opciones propias de cada emulador o bien la raíz de la tarjeta SD para que accedáis a la carpeta donde hayáis guardado los juegos. En este momento debéis saber que hay algunos emuladores, no todos, que requieren una BIOS para poder jugar, que es básicamente el software que permite lanzar la consola en el emulador. Llegados a este punto ya tenemos la aplicación, es decir, la máquina y en el caso de algunas apps también el software, pero nos falta lo más importante, los juegos propiamente dichos. Para poder ejecutarlos, primero tendréis que descargaroslos, ya que ningún emulador viene con juegos preinstalados. Podéis hacerlo desde la página de Free Rooms o Cool Room, donde encontraréis una lista interminable de títulos. Y ya veis, de esta manera tan simple podréis viciaros algunos de los juegos de vuestra infancia, como por ejemplo el Pokémon, el Mario Bros, el Crash Bandicoot o incluso el Zelda. Aunque no en todos, la experiencia es la misma que con la consola real, es evidente. Y esto es todo, esperamos que os haya servido de ayuda este pequeño tutorial. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartidlo con vuestros amigos con los que tantas tardes habéis quedado y os habéis viciado y sobre todo suscribíos a nuestro canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!